Y vuelve el nuevo sabor latino, joya colombiana. Es preciso aceptar que he perdido en el juego, que aposté todas mis dudas y que tuve que pagar el doble. Resignación solo queda, y tener las cartas perfectas desde que yo movía las piezas, pero un movimiento decisivo bastó para que me rompieras el corazón. Lo tienes todo, todo está contigo, escapar pero me has detenido, acepto mi derrota, quiero estar siempre contigo. Hemos hecho un trato entre tú y yo, ser cómplices perfectos para este amor, vivir mil cosas juntos y sobre todo, amar de verdad. Báilalo, Carlitos Sánchez, es tu cumbia. Es preciso aceptar que he perdido en el juego, que aposté todas mis dudas y que tuve que pagar el doble. Resignación solo queda, y tener las cartas perfectas desde que yo movía las piezas, pero un movimiento decisivo bastó para que me rompieras el corazón. Lo tienes todo, todo está contigo, escapar pero me has detenido, acepto mi derrota, quiero estar siempre contigo. Hemos hecho un trato entre tú y yo, ser cómplices perfectos para este amor, vivir mil cosas juntos y sobre todo, amar de verdad. siempre juntos gozando cumbia. ¡Ay!